Nuestra región del Caribe estima una jornada registrando un aumento de la nubosidad con precipitaciones sobre el norte del Magdalena y el suroccidente de Córdoba. Acompañadas de lluvias más ligeras en Bolívar, Atlántico, Cesar, para nuestra isla se prevé también mayor presencia de nubosidad densa con lluvias a diferentes horas en los alrededores. Para el litoral del Pacífico se prevé mayor nubosidad con lluvias de variada intensidad en áreas del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Para la zona andina tenemos un incremento de la actividad nubosa con lluvias en norte y occidente de Antioquia y en sectores de Santander, acompañadas de precipitaciones más ligeras en el oriente de Cundinamarca y en sectores del norte de Boyacá. Sobre los llanos orientales tenemos presencia marcada también de nubes, pero con actividad variable acompañadas de precipitaciones en amplios sectores del Bichada, Arauca y en sectores del centro y oriente del Mete y del Casanare. Desde el sur del territorio colombiano se prevé que la capa de nubosidad sigue formándose haciendo presencia en la región. Para la capital se estima también una presencia de nubes sobre el área metropolitana, con lluvia ligera sobre el oriente de la ciudad y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles crecientes en los ríos Inírida, en el río Sinú en su cuenca baja y en el río San Jorge. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en sectores inestables o de alta pendiente, ubicados en la región andina, en Boyacá y en norte de Santander, y alerta naranja en el resto del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.